¡Uepa! Estás feliz, no te preocupaste, hubo más problemas y las manos levantaste Ahora sin bolos te voy a enseñar un pasito nuevo pa' bailar ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, un, dos, tres! Todos para abajo, todos para arriba, viene agarradito, marito con marito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba, viene agarradito, marito con marito, dando un golpecito ¡Ahora! Un, dos, tres, todos para abajo, un, dos, tres, todos para arriba, un, dos, tres, marito con marito, un, dos, tres, dando un golpecito ¡Opa! ¡Uno, dos, tres, uno, dos, tres! ¡Uepa! ¡Abería feliz! ¡Abería feliz! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, hubo más problemas y las manos levantaste Ahora sin bolos te voy a enseñar un pasito nuevo pa' bailar ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, un, dos, tres! Todos para abajo, todos para arriba, viene agarradito, marito con marito, dando un golpecito ¡Upa! Todos para abajo, todos para arriba, viene agarradito, marito con marito, dando un golpecito ¡Upa! ¡Un, dos, tres, todos para abajo, un, dos, tres, todos para arriba, un, dos, tres, marito con marito, un, dos, tres, dando un golpecito ¡Opa! Todos para abajo, todos para arriba Viene agarredito, manito con manito, da tu golpecito Todos para abajo, todos para arriba Viene agarredito, manito con manito, da tu golpecito Un, dos, tres, todos para abajo Un, dos, tres, todos para arriba Un, dos, tres, manito con manito Un, dos, tres, da tu golpecito ¡Se acabó! ¡Lleva! Para abajo. Manito. Dos, tres. Todo para abajo. Tengo un golpecito. Dos, tres. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Dos, tres. ¡Lleva! ¡Lleva!